Este segundo domingo de mayo, sin duda alguna para Valencia, va a ser muy especial. Pero a pesar de las dificultades y de estas cancelaciones, queremos invitaros a que podáis participar y unirnos, y a que el fervor a la Virgen continúe. Sería muy bonito que en casa pudierais poner en los balcones o ventanas, cubertores o tapices que hagan referencia a la Virgen de los Desamparados, o a cualquier advocación mariana. Como un signo de fiesta y de alegría. También os invitamos a que podáis enviar flores a la Basílica, no solamente enviar a la Virgen, sino durante todo el mes de mayo. Que el aroma de las flores llegue a nuestro templo. ¡Gracias!